Bueno, pues el jugador obviamente es una situación difícil para un profesional porque durante un mes no ha podido competir, ni siquiera luchar por un puesto, simplemente entrenar entonces es una cosa que no es fácil Entonces ustedes no tienen intención de buscar otro equipo ni una semana quedar aquí y quieren cumplir con su contrato Vamos a hablar, vamos a ver ¿La opción de resumir el contrato de mutuo acuerdo? Es que, repito, tenemos que sentarnos, tenemos que hablar, tenemos que tocar muchos temas todo lo que no se ha podido avanzar en 28 días, vamos a intentar arreglarlo y si no, pues él se queda aquí a cumplir su contrato ¿Es que no sabe quién adrenar mañana con el rayo Vallecano? Si se lo permite el rayo Vallecano, vamos a ver qué pasa Vuelvo a decir, vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a profundizar ¿Tiene miedo por su seguridad? Obviamente, por la de su familia, el miedo no tiene, pero la de su familia, sus hijos sí O sea, si tiene que vivir todos los días con escolta, ya me contarás Es un poco exagerado eso de la escolta y de miedo a la subseguridad ¿Lo creen? Bueno, yo no sé, creo que hay... ¿Ha pasado aquí otras veces? Bueno, yo no lo sé Él llegó un día 1 de febrero y se tuvo que marchar Y cuando alguien interpone unas querellas es porque ha pasado algo grave O sea, eso no es una querella porque sí, algo ha pasado ¿Y él quiere jugar en el rayo? Vuelvo a repetir, estamos aquí para eso ¿El rayo que le ha dicho? ¿Han traído ustedes unos notarios para... No hay nada, no hay nada Cuidado, chico, es el cable, cuidado Vete allí, vete allí Jorge, al jugador ahora, al jugador, que está arriba ¿Está arriba? ¿El jugador del rayo entonces? Sí, claro, hasta el 30 de julio O sea, que en teoría en principio va a jugar mañana Aquí estamos, para lo que haga falta ¿Y el notario es para acercionarle que todo está en orden? Bueno, pues tenemos que ver cosas Y obviamente necesitamos una persona que defede lo que está pasando Vale Vale Bueno, ahí va, tío, ahí va Vale Vale ¿Qué hay? Muy buenas Tiene que recibir falta de luz.